¡Épale! Y otra vez nos traemos el ritmo macheteadito. ¡Ana, adiós! Mi beca está muy asustada, pues dice que la tengo chueca Mi beca está muy asustada, pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Y cuando la toca se me pone morada Que mañana mismo vaya al hospital Que ve el cirujano que me pueda ayudar Que no me descuide, que es muy peligroso Que si se me empeora me la van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero trabaja bien, si la tengo chueca La tengo chueca, la tengo chueca Pero trabaja bien Y mira, pa' que veas que me trabaja bien Bueno, la tengo un poco mormada Y sigue bailando, mami Mi beca está muy asustada, pues dice que la tengo chueca Mi beca está muy asustada, pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Y cuando la toca se me pone morada Que mañana mismo vaya al hospital Que ve el cirujano que me pueda ayudar Que no me descuide, que es muy peligroso Que si se me empeora me la van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero trabaja bien, si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero trabaja bien Gracias por ver el video